Nos encontramos en esta tarde aquí, en el hall del hospital, donde podemos decir que ya hay varias actividades desde el hall del hospital. En este caso, Laura, bueno, Agustina, a cargo de esta reunión, que me van a contar exactamente de qué se trata. Bueno, desde hace dos años, desde el servicio, acompañamos, somos parte, no sé si es coordinar la palabra, del grupo de pacientes oncológicos del hospital, que, bueno, con todas las características que tuvo la pandemia, hubo que reunirse en un grupo virtual. Y ya vamos por el tercer encuentro presencial. El primero fue en Parque Tobin, en diciembre del 19, del 20. Después, en octubre del 21, tuvimos la caminata, la correcaminata de prevención del cáncer de mama, y este sería el tercer encuentro. El motivo es las ganas de encontrarnos nada más, no había una fecha que estuviera vinculada a la ocasión. Y, bueno... Perdón, los vemos muy completos, digo, ahí atrás vemos de todo. Sí, sí, la idea es un poco de mimo, es movernos un rato y conectarnos un poco con lo saludable, que a cada paciente que tiene determinada situación, con determinado tratamiento, ir adaptando esa situación a la vida saludable. Bueno, la verdad que es muy lindo lo que realizan, esto también que decíamos, va a haber zumba y va a haber también cositas para compartir. No sé si aquí alguien se anima a comentarme un poquito si les gusta ser parte de estas charlas y de estos acompañamientos que les hacen. Yo te contesto, me encanta interiorizarme, estar con ellas, conocerlas y cambiar ideas, porque cada una tiene un problema distinto. Yo, por segunda vez, vuelvo a tener un problema. Y, bueno, me encanta saber porque de eso aprendés. Y acompañarse, ¿verdad? Y acompañarnos, sí, sí, es muy importante. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿viste?, también. ¿Y el completo? Sí, yo mucho no puedo, ¿viste? Pero, bueno, yo voy a filmarla, a sacarle fotitos, qué sé yo, ¿viste? Pero, bueno, yo me adapto a todo, ¿me entendés? Así me gusta. La verdad que felicidad. Le doy pa'lante, pa'lante. Exactamente. Bueno, no sé si alguien más se anima, pero realmente queremos felicitar a toda la gente que está integrando esto y a ustedes, que hagan estos encuentros presenciales. Bueno, ahora que se puede, más seguido. Sí, la idea es que se sumen todos los que quieran, que se den una vuelta por nuestro servicio, no solo a quienes son pacientes de acá del hospital, sino que se atienden o en la clínica o en otros hospitales, o de La Plata, o de Buenos Aires, o de Junín, porque hay gente que vive en Salto y eso es lo que sucede. Así que es abierto a todos y sus familias. A ver, ¿cuándo se va a hacer el próximo encuentro? ¿Ya tienen fecha o todavía no? No, todavía no. Bueno, queremos enterarnos, entonces. Bueno, sí, sí, ojalá sea pronto. Y esto también de abrir la invitación sirve al hecho de que el servicio de oncología del hospital no atiende niños. Pero sí puede ser que estén con ganas de juntarse los familiares de los niños, bueno, porque hay mucho para aprender. Eso, muchísimas gracias. A ustedes.